Y te manzaste en mi camino, ahora creo en el destino, por quererte, por siempre, amigo. Lo más fuerte es quererte tanto, por quererte, amigo. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y me cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino, por quererte, por siempre, amigo. Pero una suerte es quererte tanto, pero una suerte es quererte tanto, y sientas lo mismo.